Línea Directa presenta Psicología y Crecimiento con Juan José Díaz El viaje hacia el crecimiento personal Juan José, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Axel, Carola. Vamos a continuar un poquito con el tema de la semana pasada. La semana pasada estábamos hablando del apego, de las manifestaciones, de los tipos de apego que podemos llegar a desarrollar o aprender a construir. Y hoy vamos a enfocarnos un poquito, a ser más específicos en un tipo de manifestación del apego ansioso, que es cuando necesitamos que nuestra pareja esté en constante comunicación con nosotros. Es cuando se presenta de manera emocional o de manera práctica una dependencia constante a estar en permanente comunicación o en permanente contacto con nuestra pareja. Muchas veces esto se vive dentro de la relación como esperar que mi pareja esté disponible permanentemente para mí. Y eso puede tener un impacto profundo y muy negativo dentro de la relación porque entonces la persona que espera que haya disponibilidad permanente muchas veces puede llegar a la frustración porque eso es imposible de que suceda. Mi pareja tendrá sus compromisos, tiene su trabajo, tiene sus amigos, tiene sus actividades propias y le será imposible estar permanentemente dispuesto para mí en cualquier momento en que yo la necesite. Y para la persona, para ese tipo de parejas que su pareja les demanda esto, pues puede causar frustración. Puede ser que la pareja se compre la idea de que tengo que estar disponible para mi pareja constantemente y al no poder lograrlo, cause una frustración dentro de la relación. Y entonces es así como la pareja se va llenando de todas estas emociones o esta dinámica negativa que va debilitando la relación, el vínculo relacional. Como les decía, hay una frustración, hay una frustración por parte de la persona que espera disposición y hay un desgaste emocional por la persona que quiere cumplir con eso, quiere satisfacer esa necesidad. Está esta sensación de estoy defraudando constantemente, no estoy siendo la pareja suficiente que mi pareja necesita, no estoy siendo un buen satisfactor, un buen proveedor de lo que ella necesita. Y esto lleva a un agotamiento emocional dentro de la relación porque ambos están tratando de cumplir o están tratando de que suceda algo que es imposible de realizar ya dentro de una dinámica práctica de la relación. ¿Cómo puedo identificar si esto está pasando en la relación? Bueno, si yo me siento culpable, por ejemplo, si yo me siento culpable de no poder cumplir con las expectativas de mi pareja, si siento que le estoy defraudando, si siento que no estoy siendo suficiente, entonces probablemente, probablemente esté cayendo en esta situación. Si hay una frustración por parte de la pareja, es decir, si mi pareja constantemente me está reclamando el que yo no estoy para ella, que la dejo sola o solo, dependiendo de cómo se dé la dinámica. Si se están dando este tipo de discusiones en la relación, entonces probablemente haya una dependencia emocional o práctica dentro de la relación. ¿Y qué podemos hacer en estos casos? La comunicación abierta es una herramienta de inicio para empezar a abordar esta situación. Es decir, plantear qué tipo de dinámicas estamos construyendo a partir de tu dependencia o de mi dependencia dentro de la relación. Es decir, buscar ser objetivos y darnos cuenta de qué temas estamos tocando, cómo lo estamos tocando. Incluso si nos vamos a la práctica, es decirle a mi pareja, mira, ve en este día cuántas veces me buscaste o cuántas veces me has reclamado que no estoy para ti, cuando a lo mejor yo estoy en el trabajo, a lo mejor yo estoy haciendo ejercicio. Y darnos cuenta de si esas discusiones tienen que ver con la disposición o no de nuestra pareja o de nosotros en la relación. Estar abiertos y establecer límites saludables. Es decir, primero que como integrantes de la relación podamos reconocer que esa situación se esté dando y luego construir una especie de equipo de trabajo para abordar esa situación, sentarnos a hablar, darnos cuenta que sí, esto es un problema, establecer límites saludables, darle forma. Yo siempre explico que los límites son los que le dan forma a la relación. Entonces establecer límites que nos ayuden a darle una forma diferente a la dinámica de la relación y confiar en el otro, trabajar en esa confianza de saber que si mi pareja no está en este momento para mí, no es que no esté, es que en ese momento no está. Entonces creo que es importante aprender a ver este tipo de detallitos en la relación que muchas veces normalizamos. Porque pues aprendemos de Disney, de muchas partes en donde el amor significa estar siempre para ti, el príncipe que siempre va a salvar a la princesa y que siempre está dispuesto a todo. Eso en la práctica no existe y no es posible. Te decía, José, ahorita en el corte, que seguro más de alguno o de alguna se sentirá identificado, con el tema que nos planteas. Yo te quería consultar o preguntar, ¿no sería algo similar también a lo que ocurre con los celos? O sea, como que todo proviene de la inseguridad de la persona que está sintiendo esta necesidad de que siempre la pareja le esté contestando, respondiendo. ¿No es una inseguridad personal? Sí tiene que ver con la inseguridad, tiene que ver con la falta de confianza y pudiéramos, no siempre personal. Si es un área en donde se puede construir este tipo de dinámicas, ubiquemos dos áreas, la interna y la externa. Es decir, si mi pareja siempre me está mintiendo y siempre me dice que, por ejemplo, vamos a salir el fin de semana y vamos a ir al cine temprano, que no se haga noche, porque no podemos salir de noche. Pero si mi pareja me dice, ¿sabes qué? Vamos a ir al cine el fin de semana y eso no se cumple. Y ese tipo de incumplimientos se dan en repetidas ocasiones y es constante ese incumplimiento. Entonces la falta de confianza se está construyendo en la relación. Pero también hay otra desconfianza o otra inseguridad que se construye dentro de mí, que no tiene nada que ver con lo que está pasando en la relación, sino es la propia inseguridad que tengo sobre mí mismo. Es decir, la construyo a nivel, decimos, intrasíquico, es un proceso que se da dentro de mí y me lo llevo a la relación lo externo. Entonces hay dos tipos de inseguridades desde mi punto de vista. La que se construye a partir de la dinámica de relación, en donde siempre me mientes, siempre me falla, bueno, no siempre, no, ni el nunca, ni el siempre existen. Pero constantemente me mientes, constantemente me fallas, entonces aprendo a desconfiar. Y otra, como les decía, es la que se construye dentro de mí, que a partir de las inseguridades que yo pude haber estado construyendo a lo largo de mi vida, simplemente los celos, el reclamo, la necesidad constante de estar en contacto permanente, simplemente es una externalización de lo que pasa dentro de mí. Que incluso puede llegar a que te imaginas escenarios, ay, no me contestó, o sea, pasaron cinco minutos y no me contestó, ya te estás imaginando, pues, que está con otra persona, que está haciendo... Que te va a dejar. Sí, 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 que entra dentro del apego ansioso, que lo veíamos la semana pasada. Y eso que mencionas tú, es un proceso natural que todos, que todos tenemos. Y además es positivo que ocurra. ¿Por qué? La mente tiene un trabajo principal. Nuestra mente, el único trabajo que tiene, o de manera principal, es mantenernos con vida y a salvo. Eso es todo lo que tiene que hacer la mente. Y, por ejemplo, para tomar decisiones sobre qué es lo que estoy viviendo en este momento, necesito toda la información posible. Mi mente necesita tener la película completa para saber qué hacer. Y cuando a la película le faltan pequeños fragmentos, entonces los inventa. Para tener una referencia de, sobre esto me voy a basar, para saber cómo sentirme, para saber cómo reaccionar. Porque si no tengo esa historia, entonces me quedo paralizado. Entonces, el hecho de que nosotros fantasiemos, es fantasía, e inventemos situaciones, tiene que ver con nuestra necesidad de tener una película completa que nos permita tomar decisiones y saber qué hacer. Entonces, es un instinto de sobrevivencia. Por acá nos dejan algunos comentarios. Dice, el problema es que se busca la pareja, pareja con la idea de que ella o él me hará feliz, pero esa tarea es personal. Soy yo mismo el que me tengo que hacer feliz y no esperar a que lo haga mi pareja. La pareja es para compartir y no para complementar. De acuerdo. Es parte del romanticismo con el que crecemos sobre la idealización o la construcción de una relación. Claro, que no vas a ser... Hay unos que piensan que sin pareja no se puede ser feliz. Ajá. Bueno, y de ahí ya te habla de que empiezas mal, ¿no? De que si no estás a gusto contigo mismo, pues tampoco lo vas a estar con otra persona, ¿no? Ya empiezas con el pie izquierdo, como se dice, en una relación. Sí, es importante eso porque imagínense que son... Imagínense dos círculos que están intersectados, ¿sí? Que hay una intersección. Bueno, la parte de la intersección donde los dos círculos comparten un área, esa es la parte de la relación. Pero ese no es todo yo, ni es todo tú. Hay otra parte que no es parte de esa intersección en donde tú eres tú y yo soy yo. Entonces, la relación, una relación de pareja sana se construye a base de tres elementos. El tú, el yo y el nosotros. Y el hecho de que yo pueda ser feliz en la parte del yo, eso me va a permitir llevar esa felicidad o ese estado de ánimo a la pareja. Entonces, yo siempre les invito en terapia de pareja, busquen y ayuden a sus parejas a ser felices porque esa felicidad se reflejará en la relación en algún momento. Muy bien. Y con este tema, este comportamiento, digamos, puede llevar a la ruptura de la relación precisamente de este apego ansioso que comenta. Sí, claro, porque la pareja, la relación se llena de frustración, se llena de culpa también, y esto hace que la relación se vuelva cansada. ¿Por qué? Porque estamos persiguiendo un objetivo que nunca vamos a alcanzar. Ahí tenemos, pues, como siempre, ante estas emociones, buscar apoyo. Vayan a terapia. Ahí tenemos. Muchas gracias, Juan José. Gracias a ustedes. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Juan José Díaz, esto fue Psicología y Crecimiento. Línea Directa presentó El viaje hacia el crecimiento personal. Psicología y crecimiento con Juan José Díaz. Mantente informado. Recuerda darle like a esta noticia, suscribirte a Línea Directa y activar la campanita para recibir la información al momento en tus dispositivos. Gracias. Gracias.